hola bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión veremos cómo enviar a la calidad original nuestras imágenes en whatsapp iniciamos bien para esto todos sabemos cómo enviar una imagen por ejemplo simplemente tocamos aquí el clip y lo normalmente normalmente lo enviamos desde galería así que esta forma ahí whatsapp nos comprime lo que es la imagen así que en lugar de enviarla desde galería lo que tenemos que hacer es seleccionar documento seleccionando documento y buscar la imagen donde la tengamos guardada por ejemplo aquí me dirijo a los archivos y aquí me aparecen los archivos recientes puedo dirigirme aquí a las líneas y vemos ahí algunos apartados donde está imágenes tenemos descargas o alguna alguna cuenta que tengamos de almacenamiento en la nube bien así que yo aquí tengo unas imágenes así que voy a enviar por ejemplo estas frutas seleccionamos y damos en enviar y de tendrá toda la calidad ya la otra persona simplemente le dará un toque y va a abrir en galería o la aplicación que tenga bien así que de esta forma no perdemos calidad vemos que mantiene la calidad de las imágenes así que es muy buen truco por si tienen algo importante que enviar para que no pierdan la calidad de sus imágenes bien así que esto ha sido todo por este vídeo espero les haya gustado recuerden dejar su like compartir este truco con todos amigos suscribirse al canal activando la campanita nos vemos en el próximo vídeo adiós